El Grange, colegio emblemático de la Reina o de la Región Metropolitana, un importante establecimiento, quizá uno de los que tiene mejores indicadores medidos con los estándares tradicionales o con las mediciones tradicionales de la calidad de la educación. Este establecimiento debe tener probablemente, si no la misma cantidad, una cantidad muy similar a todos los establecimientos educacionales municipales de la Comuna de la Reina en cuanto a matrícula. Y, sin embargo, no vemos que está integrado en un proceso único de educación de la Comuna. Nos parece bien que haya educación particular, que haya educación particular subvencionada y que haya educación pública. Lo que no nos parece bien es que no haya conversación. Nosotros queremos invitar a todos los actores en el mundo de la educación a que se integren, porque si queremos tener una reforma educacional que tenga resultados, que tenga educación gratuita, de acceso universal y de calidad, tenemos que hacer conversar a los actores, no pueden haber diferentes estándares, pero tienen que haber estándares similares. Los alumnos que salgan de un colegio particular, particular subvencionado o público, tienen que ser alumnos que salgan con las mismas capacidades de competencia. Por eso, la experiencia de los colegios particulares, sobre todo los más grandes, los más importantes, es muy relevante y esa experiencia tiene que ser compartida.